Lo más top de la semana Comenzamos este recuento comentando que en los últimos días, la actual Miss Venezuela 2020, María Ángel Villasmil, fue fotografiada en traje de baño de la mano del fotógrafo criollo Víctor Guillén, quien supo destacar el cuerpazo de nuestra reina nacional. A través de su cuenta oficial en la red social de la camarita, la espigada rubia posteó las imágenes en donde la vemos posando en un hermoso traje de baño de color negro de dos piezas, el cual destacó su impactante figura a todo color. Asimismo, también salieron otras imágenes y videos en donde se le ve posando con otro bikini de color blanco como toda una diva. Es importante destacar que María Ángel tendrá la ardua tarea de representar a nuestro país en la próxima edición del concurso de belleza más importante del mundo, el Miss Universo, el cual se llevará a cabo este próximo 16 de mayo desde la hermosa ciudad de Hollywood, Florida, en los Estados Unidos, esperando así traer la octava corona para Venezuela. Sin lugar a dudas, este año nuestro país dará la pelea en el concurso universal. En otras noticias, la actual reina de los chilenos, la Miss Universo Chile 2020, Daniela Nicolás, hizo uso de sus redes sociales para comunicar que estuvo en la clínica tras complicaciones de salud asociadas a su enfermedad. Así fue como a través de las redes se filtró una foto de la Veldac sudamericana, en donde la veíamos acostada en la cama de una clínica, conectada a lo que parece ser suero, y hasta con las batas que usan los pacientes internados en centros de salud. Ante la alarma que se encendió sobre su estado de salud, la espigada rubia explicó en unas historias publicadas en su cuenta oficial de Instagram que efectivamente sí era ella la de la foto y que ya le dieron de alta, pues está mucho mejor y sigue enfocada en la meta de llegar al Miss Universo 2020 que se llevará a cabo este próximo domingo 16 de mayo. Asimismo, también alegó que ya fue vacunada con la segunda dosis contra el COVID-19, ya que por su enfermedad es una persona de alto riesgo de llegar a contagiarse. Es importante recordar y destacar que Daniela padece de una complicación conocida como enfermedad indiferenciada del tejido conectivo, la cual derivó en una artritis reumatoide. La misma no tiene una causa conocida y afecta principalmente las articulaciones y otros órganos del cuerpo. Otra de las chicas que comunicó una penosa noticia fue Tangya Saman Metila, Miss Universo Bangladesh 2020, quien se retiró de la competencia luego de que su país cerrara las fronteras en su totalidad por la pandemia del COVID. Asimismo, es importante mencionar que esta chica causó mucho revuelo en su tierra, luego de que muchos aseguraran que fue coronada porque llegó a acuerdos con su organización nacional, ya que tal parece tiene 29 años de edad y, por si fuera poco, los medios de comunicación de Bangladesh difundieron un video en donde Tangya aparecía grabando a un hombre en un baño público, acto que ella misma admitió con total normalidad. Isabel Parra, Miss Venezuela Internacional 2020, se aventuró a un nuevo look mucho más a la moda y que la hace lucir realmente espectacular. Esta reina, que se ganó el amor de muchos de los internautas en las redes sociales cuando demostró que podía representar muy bien a Venezuela en el concurso para el que resultó electa en el Miss Venezuela 2020, aunque no lograra convertirse al final en la ganadora, sí ganó muchos seguidores y apoyo rumbo al concurso japonés. Es por ello que todos están muy pendientes de su cuenta de Instagram con su nuevo look, dejando atrás el cabello largo representativo del estilismo de las mises y se aventuró a tener un flequillo con el que luce como una muñequita. Aunque muchos internautas comentaron en redes sociales su intriga por saber por qué se cambió el look, hubo quienes aseguraron que no se trataba de un corte exactamente, sino que se colocó un postizo. La tarde del pasado viernes 23 de abril de 2021, el fiscal general del régimen de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, anunció la detención de Jenny Lorena Rosales, directora del Sanvil Model, siendo acusada por presunto delito de explotación sexual de jóvenes modelos venezolanas. El Ministerio Público emitió una orden de aprehensión en su contra, por específicamente trata de personas y asociación para delinquir, debido a que según se dedicaba a captar jóvenes de la agencia Sanvil Model, en donde era directora, esto para la explotación sexual, manteniéndose al servicio de la banda del negro Fabio en el Callao, Estado Bolívar. A su vez, las autoridades aseguraron que la ahora detenida en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiketía, presuntamente pretendía huir del país rumbo a la República Dominicana. Por otro lado, vale la pena destacar que fue el cuerpo de seguridad de Interpol quien la detuvo. La misciera Venezuela 2017, Nino Oscar Vásquez, no deja de sorprender a sus seguidores y fanáticos en las redes sociales, puesto que la modelo venezolana ha estado trabajando en posicionar su carrera a nivel internacional. La criolla no solo ha participado en varias pasarelas de diferentes marcas, las cuales se consolidan en el mundo de la alta costura, sino que también está haciendo nexos con grandes de la industria musical, como es el caso del Big Boss Daddy Yankee. Así fue como ella misma lo dio a conocer con una publicación en su perfil oficial de Instagram, en donde compartió con sus miles de seguidores que es la protagonista del nuevo video del reggaetonero, el cual tiene el nombre de Pony. Esta latina sigue creciendo cada vez más a nivel internacional y también dejando el nombre de Venezuela muy en alto. Una de las reinas de nuestro continente, la actual Miss Universo Belis 2020, Iris Salguero, inició una campaña de donaciones para poder cubrir parte de los gastos que hacen falta. Así fue como a través de su cuenta oficial en la red social de La Camarita, la reina centroamericana comunicó que necesita la ayuda de todos para poder costear su viaje, pues su organización nacional normalmente recauda el dinero con diferentes trabajos en la ciudad de Los Ángeles, California, y que los ayudan a cubrir estos gastos. Pero por la pandemia, estas donaciones no llegaron a concretarse. La Beliseña necesita reunir un total de 5 mil dólares antes del 4 de mayo. Pues me he enamorado completamente de los sectores de OIS y el Miss Universo ha sido mi meta más grande y pues me siento muy agradecida con Dios de que me ha dado esta oportunidad. Si quieres colaborar con una de nuestras reinas, ingresa a su perfil en Instagram. En las últimas horas, la organización Miss Universo anunció de manera oficial a través de la aplicación del concurso que a partir de este 29 de abril estarán disponibles las entradas para asistir a la competencia preliminar para la edición número 69 del certamen. Este jueves, a partir de las 10 de la mañana, hora local, se habilitará la venta de las entradas para el show de preliminar y desfile en traje típico de las candidatas a Miss Universo 2020. Eventos que se realizarán en las instalaciones del Hotel Hard Rock de la ciudad de Hollywood, Florida, en los Estados Unidos. Cabe destacar que a todos los presentes en dicho evento se les realizará un test rápido del COVID-19, aunque presenten su comprobante de vacunación. La organización, para seguir cumpliendo con las normativas de bioseguridad, realizará la prueba para luego dar el acceso al auditorium de los respectivos eventos. Asimismo, de igual forma, se le otorgará el kit que deberán utilizar durante todo el evento. Por otro lado, se pudo conocer que serán entradas en general, debido a que las ya antes vendidas, en $2.499, tienen incluidas las entradas para estos eventos previos y luego la coronación. Y cumplió lo prometido. Amanda Ogden, Miss Universo Tailandia 2020, ya partió rumbo a la concentración de Miss Universo, llevando un total de 14 maletas y luciendo dos outfits diferentes en su llegada al aeropuerto de su país. Recordemos que en días anteriores, la reina de los tailandeses había asegurado que llevaría más de 200 outfits al concurso universal, y tal parece que así lo está cumpliendo. Amanda irá en busca de la tercera corona para Tailandia y así superar a sus antecesoras, quienes también se posicionaron como las grandes favoritas en sus respectivas ediciones. Ogden tendrá un viaje de unos cuantos días para llegar a Florida, por lo que será un espectáculo verla desfilar en el aeropuerto de la ciudad de Miami, llevando lujosas prendas de alta costura de diversas marcas internacionales. La organización Miss Universo anunció de manera oficial que los animadores para la 69ª edición del concurso de belleza será la ex reina universal Olivia Culpo y el exitoso presentador de origen latino Mario López. Así es como el humorista Steve Harvey terminó un contrato de exclusividad que tenía con la organización por 5 años, pues durante este periodo bajó mucho el rating del concurso de belleza más importante del mundo, esto gracias a la manera de trabajar de este personaje. Por otro lado, el mismo Harvey anunció que podía regresar como animador en la edición número 70, la cual se llevará a cabo a finales de este 2021, posiblemente en Costa Rica, pues es uno de los accionistas de la organización Miss Universo. En días recientes, la organización Miss Universo comenzó a publicar el video de presentación de cada una de las 72 candidatas, las cuales se disputan la corona del concurso de belleza más importante del mundo, y varias latinas destacaron dentro de las mejores. Una de ellas fue Mari Ángel Villasmil, Miss Venezuela 2020, quien lució un vestido rojo para contar su historia en aproximadamente un minuto, destacando su pasión por ayudar a los demás, el trabajo que viene realizando junto con la organización Miss Venezuela y sus mejores cualidades para lograr ser la sucesora de la sudafricana Sosibini Tunzi. Otra latina que logró causar impacto fue Miss Puerto Rico, Estefanía Soto, quien se mostró muy elocuente, segura y contando su historia con una sonrisa a todo momento. Por su parte, Miss Perú, Janique Maceta, resaltó su trabajo dentro de la ingeniería de sonido en la ciudad de Nueva York y con un look bastante llamativo. Nos habló de su pasión por los animales y lo enfocada que está en esta causa social. Otra reina que impactó fue Miss Costa Rica, Yvonne Cerdas, quien se mostró bastante desenvuelta frente a las cámaras y habló sobre su historia de superación al ser diagnosticada con dislexia y sobre su trabajo como ingeniera de sistemas. Otra de las cinco latinas que se robaron las miradas fue Miss Bolivia Lenkanemer, pues supo contar rápidamente su llamativo trabajo social y también su manejo de diferentes idiomas. siendo de las mejores a nivel general. Lo más top de la semana